Yo soy Tomás de Andrés, soy el gerente de la empresa GT Medical en España. Somos distribuidores de dentis para España, Portugal y Sudamérica. Y estamos encantados. Por supuesto, me lo estoy pasando, súper fenomenal, mira. Muy bien, muy bien. Pues la ciudad la verdad que es muy bonita y el programa es muy interesante. Y bueno, todavía queda medio evento, o sea que me imagino que habrá muchas sorpresas. De todos los implantes, el OneQ me parece que es el implante más innovador de los que tenemos en la gama de productos. Y con su tratamiento de superficie SLA, creo que es un implante que puede hacer competencia ahora mismo a cualquier implante del mercado. Yo creo que, un poco redundando, OneQ creo que es el sistema de implantes más... Es que esa pregunta es como la otra, ¿no? Sí. Pues tengo la impresión de que es una compañía en alza, que es una compañía que cada vez se va estabilizando más, tanto en España, en Europa, en el mundo. Y pensamos que tenemos un futuro muy bueno al lado de la compañía Dentis. Dentis World Implant. Un symposium. Y un fin. Un ha Estefan.